mirad mis pintas, mis pelos, mi cara, mis ojeras vale pero hoy es un día pues diferente porque ya sabéis en el vídeo anterior que subí que las tenía malas con bronquitis que se me mejoró y se me curó vale pues ayer estaba en casa y estaba desde que se levantó adormilada andaba un poco es que no podía ni ni hablar casi se toda fatigada y me asusté un montón me asusté un montón la hija mi marido digo vamos y la llevamos la llevemos y me dijeron que estaba con esos ataques que le pasan a los niños porque le miró el pecho y otra vez bronquitis y que estaba que se le notaban las costillas y eso cuando respiraban que fatal fatal le dieron ventolín me dijo espera 10 minutos y a ver le damos otra vez a ver si le subía el oxígeno porque estaba baja de oxígeno pues total que después del ventolín la miraron y aún había bajado más entonces me dijeron te quedas ingresada y vamos a poner el oxígeno así que desde ayer está con oxígeno y gracias a dios hoy hoy ha pasado la pediatra por la mañana y ha dicho que estaba un poco mejor que había notado mejoría de ayer ahora y bueno también le hicieron una prueba que es de un virus virus del covino vale es un virus que afecta al cómo se dice sergio a todos los niños pero a los menores de dos años más pero no se llama vrs sinticiar o algo así es que que afecta a los bronquios al a lo del respirar y a los niños mayores de dos años pues no le afecta de la feta con un resfriado pero al menos de dos años pues bronquitis fatal y hoy como la veo mejor a mi bebé pues he decidido hacer un blog como estoy yo sola y el pase todo el día sola pues me ha traído ropa mi marido y bueno luego me voy a dar una ducha lo voy a mandar a comprar agua él ha dormido con mi séfora en casa yo me he quedado con mi tabita y la deja con mis suegros y se ha venido en un rato y a ver mañana si os quiera ahora está de buen ánimo y no para aquí no me ha dicho como he podido y nada y he mandado agórdico a por ajo y alguna cosa y así a la venda y son palizos los hospitales pero bueno si dios quiere y luego si me tengo que estar los días que haga falta un tal de que mi bebé salga ya bien a ver si voy a mi familia ya me he dado una ducha y ha venido gordico me ha traído este turrón que lo quería probar me ha traído donuts café y por aquí hay más cosas como que me quedaría que un año pan, pan, más galletas, jugoquín de la tabita, en fin pan, queso de todo muchas gracias muchas gracias gordico mío lo traeme cositas antes de que se vaya que luego me quedo yo sola con esta y no quiero más que mamá, mamá, mamá y mamá y nada familia porque ya se ha ido el marido y ahora al antes de la cena a ver si quieres cena porque yo otro día que no, que no, que no comer vea que caes tortilla de patatas, pan, una natilla y sopita bueno la familia ya ha venido la pediatra y me ha dicho que va mejor, que va mucho mejor pero que hoy nos quedamos también hoy tercer día y que mañana más seguro si va así de bien, que me da manera alta y la he aseado un poco le cambió camisón le he dado una noche que hemos comido poquito se me ha dormido en brazos digo va, voy a dejarla para tirarme, para andar yo por aquí por la habitación o algo, pero la he echado en la cama y nada y se me ha despertado así que está enredando para aquí y ahora le han quitado los hirgenos para probar a ver qué tal Buenos días familia pues ya estamos a viernes entremos el martes entremos por la noche a las diez a las ocho estamos en objeción pero a las diez a las diez a las diez a las diez y estamos a viernes y ayer por la tarde como le dije le quitaron el oxígeno la han estado mirando a cada rato la han estado mirando y muy bien gracias a Dios muy bien satura muy bien o sea que vamos a esperar a que pase luego el pediatra y seguro que ya no la dará en el alta porque está muy bien ha mejorado pero muchísimo 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 porque si la vierais como vino era una pena es que no quería nada más que dormir es que no aguantaba despierta luego fatigada no podía ni hablar ahogada qué pena pero gracias a Dios de verdad que le han venido muy bien estos días aquí nada recuperado al máximo pero les ha vivido un odio a Tabita como sabe que le gusta mucho el pan entre el pan y un biberón pero que no se lo ven la vestidita verdad y esperando a papa que venga a buscarnos verdad que ha venido a las seis de la mañana pero he tenido que despertar porque nos han dado y a el alta que son las doce o no sé qué hora es las once ya por ahí no a ver que le ha dado por meterse al armario aquí esconde así adiós no quita cada portazo adiós venga salvaje sal qué pena la tata la papa eh tienes ganas de verlos y pues nada familia pues me han dado oye que le siga dando ventolín en casa y luego me han mandado otra cosa me ha dicho que luego me vendrá a explicar antes de irme que es para dárselo a diario creo que me ha dicho para que si se enfría otra vez que se enfríara este invierno los fríos y todo pues que no le bajará el aire y ya está ya está activa mi bebé ya está activa esta niña y adiós y nada familia aquí esperando que vendrá ya en un ratillo y con ganas de llegar a la casita pero gracias a dios ¿verdad? y hasta a cien lo importante es que estéis viendo ¿verdad? sí para casita adiós sí adiós ha venido se trata a buscarla ¿verdad? hala nos vamos ya bueno familia bueno familia ya nos vamos a casita dando gracias a dios la pediatra me ha dicho que le tengo que seguir dando el ventolín y luego me ha mandado otro ventolín para todo el invierno porque esta niña es muy propensa que se le baja al pecho entonces me ha mandado eso que le tengo que dar una vez al día todo el invierno y luego que el lunes tengo que volver a que la revise porque me dice en tu médico vas y el lunes digo no no porque el lunes la lleve aquí a un médico porque no hay pediatra donde vivo yo ahora y me dijeron que estaba limpia bueno familia pues eso que la lleve el lunes y me dijeron donde vivo yo que estaba limpia que no tenía ya nada y el martes la traigo aquí al hospital que esta media hora de donde vivimos y ingresada porque estaba sin oxígeno bajísimo y con el pecho cogido entonces la verdad que lo gusto que da un pediatra bueno y la verdad que agradecer a todos los médicos a la pediatra que es una bendición fue porque ha tratado a mi pequeña a todas enfermeras y todo una gozada así que ha salido gracias a dios y ya la pediatra y a todas enfermeras que han estado cuidándola y la verdad que gozada es también tener un hospital con buenos médicos pero bueno gracias a dios estamos bien que eso lo importante verdad y hasta que no para quita quiero agradecer a todos de a los de instagram a los mensajes por whatsapp a los mensajes por youtube de todos que me siguen agradecer muchísimo por el cariño que me habéis dado por lo que me habéis deseado con mi pequeña que se recuperara bien que os haréis por ella y muchísimas gracias así que un montón de besos para vosotros y deciros que ya hasta aquí el vídeo de hoy me despido ya porque ahora me toca descansar con mi tabita verdad y bueno familias que dios os bendiga mucho y decir adiós adiós adiós